Costó pero llegó, está Emilio Monzó con nosotros en una entrevista que intentaremos averiguar qué es lo que pasó durante todo este tiempo y qué es lo que viene por delante, hacia dónde va él y todo su proyecto político. Bienvenido. Gracias, Lulú, por invitarme. Figuran difícil si las hay, pero bueno. Pero en general, con todos, no con vos. No, no me siento discriminada. Por eso, había decidido hace dos años y medio, tres, no concurrir a ningún medio, cuidando un poco la institución, la figura del presidente de la Cámara de Diputados, que era una Cámara bastante difícil y mi exposición ponía en riesgo la independencia y también la relación con el gobierno que en ese momento pasaba por un momento tirante. Me interesa mucho eso, ponía en juego la independencia, ¿en qué sentido? Y que la exposición siempre tiene una parte, siempre, obviamente muy subjetiva, y esa expresión podía llegar a afectar los acuerdos que en muchos casos eran muy finos. Si conservaba el rol de presidente independiente y el presidente de todos los diputados nacionales, iba al respeto a él aún mayor. Y otra cosa, la confianza, porque la exposición también implica, es inversamente proporcional a la reserva. Y el hecho de ser una persona no expuesta durante todo este tiempo, también genera en el otro una confianza en el momento de la conversación, producto de esa intimidad que uno tiene. Hoy está casi todo expuesto. Uno se entera de una reunión a través de los medios de comunicación. Yo hago más que mirar los diarios y ya sé todas las conversaciones que hubieron en estos días. Son pocas las reservadas. Entonces eso también me generaba una imagen frente a los colegas diputados nacionales de reserva. Y eso me sirvió hoy mucho. ¿Le hace mal a la política que no haya conversaciones reservadas, que no haya conversaciones que se puedan manejar en el ámbito privado propias de una negociación, propias del desarrollo de un acuerdo, especialmente en el Poder Legislativo? En todos lados. No es que le hace mal. Hay cuestiones que son de Estado y que de mantenerlas en reserva se la puede trabajar de manera más fría y mucho mejor. Cuando se la expone al vértigo de los medios y al vértigo de nuestra sociedad, las cosas salen más ligeras, más livianas y menos profundas. El país necesita pausa, necesita reuniones reservadas, necesita políticas de Estado que surgen justamente de estas dos virtudes o valores. Y se ve muy poco hoy en la sociedad. Nos movemos mucho al ritmo de los medios, al ritmo de las redes, y eso también al ritmo de la sociedad como consecuencia. Y no hay pausa para política de Estado. Vos decías recién, había situaciones muy delgadas, acuerdos o una predisposición que todavía necesitaba confirmarse y por eso era muy importante mantener cierta intimidad. Durante toda tu gestión, ¿eso fue un común denominador? ¿Por qué? Por la falta de apoyo por parte del Poder Ejecutivo, por no tener lineamientos claros, porque la oposición fue muy compleja. Es un poco de todo, pero creo que en la Cámara uno era consciente de que tenía un recinto complicado en minoría, para empezar en minoría. Claro. Entonces, esa es una línea de largada que para cualquier sesión uno está obligado a trabajar para conseguir el quórum, para dar inicio a esa sesión. Por lo tanto, eso implicaba una posibilidad, digo, me obligaba a tener ese papel independiente y a tener un gesto generalmente de confianza en la reserva de las reuniones. Se logra el quórum y también ahí es muy importante el apoyo que uno tiene para lograr ese quórum del Gobierno Nacional. Yo no sentí falta de apoyo en ese sentido. De hecho, con Rogelio Frigerio, Ministro de Interior, del Poder Ejecutivo, fuimos los dos socios que trabajamos para lograr las leyes y el quórum. Él, como Ministro de Interior, tiene una relación directa con todos los gobernadores del país y esa relación implica consecuencias buenas o malas dentro del recinto que tienen que ver con la responsabilidad en la administración de sus diferentes provincias. Los gobernadores tenían una representación en el recinto de la Cámara de Diputados, de diputados valga la redundancia, que respondían a intereses de las provincias, casi como si fueran senadores nacionales en su concepto. Esto hacía que el rol de Rogelio Frigerio en el Ministerio Interior sea muy importante en las negociaciones y en los acuerdos porque el beneficio o el perjuicio que iba a tener la provincia iba a provocar el quórum o no en el recinto. A ver, Emilio, esa sociedad que se vio muy clara durante toda la gestión, era una sociedad disociada con ciertos lineamientos del Poder Ejecutivo porque la sensación que uno tenía es que se avanzaba en bloque hacia un objetivo común y muchas veces ese objetivo común se cambiaba o por alguna circunstancia o por alguna medida de último momento se quedaba como al vacío, generando naturalmente un daño enorme en todo el proceso este de acuerdo, de negociación, que se entiende que es muy difícil y que lleva de mucho trabajo. Sí, porque es la palabra lo que uno empeña. Claro. Cuando cambias en el trayecto un objetivo, por supuesto que hay una defraudación con el otro y esa defraudación después hay que trabajarla para volver a recuperar la confianza adquirida anteriormente. ¿Vos pensaste que ibas a tener un Macri diferente gobernando? Sí, pero ahí voy a un punto más conceptual. A ver. La diferencia no era con el objetivo de las leyes, si bien hubo algunas que hubo que retroceder y pudo haber erosionado en alguna parte las negociaciones, la diferencia conceptual era más de fondo. Nosotros, tanto Rogelio lo ha dicho en estos días como yo, queríamos que el gobierno sea un gobierno mucho más amplio, que tenga mayor apertura en la incorporación de otros actores. Eso le iba a dar espalda, lo iba a hacer más fuerte y las negociaciones como consecuencia iban a tener un resultado más positivo. Y las reformas estructurales que necesita la Argentina necesitaban previamente justamente esos acuerdos previos. Esos acuerdos previos no existieron desde el inicio y no existieron hasta el final. El único atisbo de una amplitud fue la incorporación de Pichetto casi como una necesidad electoral y de último momento. Pero en el transcurso de los tres años y medio, de cuatro años del gobierno, eso no había ocurrido. ¿Querés decir que fue un manotazo de ahogado cuando en realidad debería de haber sido un... No fue por convicción. Y la gente ponderó no solo la figura de Miguel, que fue una figura muy importante para el gobierno, sino que ponderó más la amplitud en esa decisión. Y hubo una especie de oxigenación por parte de la sociedad. La sociedad estaba pidiendo al gobierno desde el inicio este gesto y lamentablemente se hizo tarde y las consecuencias fueron una derrota el pasado mes de octubre. Con Mauricio, sí, mi frustración está en la tan trillada grieta, porque todo el mundo hoy estábamos hablando de la grieta y hay un gobierno que recién se inicia y ayer acabamos de ser testigos de una misa que pareciera que va en el sentido de unir a los argentinos. Y en eso espero y deseo mucho... Creo que lo que más deseo en Alberto Fernández es que trabaje sobre eso. Lo otro va a venir como consecuencia. No es fácil, pero es como consecuencia. Y mi frustración está que cuando arribamos, nosotros fuimos producto de una sociedad que votaba en contra de Cristina Kirchner. No era que votaba más a favor nuestro, sino que votaba en contra de Cristina Kirchner. Y nosotros tendríamos que haber asumido esa causa, no haber creído que nos votaban porque nosotros éramos mejores. Ahí se inicia nuestro gran problema. O sea, se inicia la desconexión. Ahí se inicia la disociación con la gente, cuando creemos que nosotros somos mejores. De hecho, nos alabamos. Dijimos que tenemos el mejor equipo del mundo, no sé cuántas cosas, que la inflación es una cosa muy fácil. Parecía que subestimamos todos los problemas porque estábamos... Pan comido. Exacto. Esta fue la equivocación de origen, que por supuesto es una actitud soberbia que no permite la amplitud ni la empatía con el otro. Esto fue increciendo. En el 2017 se ganó una elección producto también de la nueva aparición de Cristina en la provincia de Buenos Aires y eso derrama a nivel país. Y acá se volvió a multiplicar la conciencia del 2015. Creímos que nuevamente la gente afirmaba que nosotros éramos mejores. Ahí hubo una reunión en el CSK donde se convocó a todas las fuerzas, a todos los sectores sociales, se convocó a la Corte, al Congreso, creyendo todos que íbamos rumbo a la unidad nacional. Y ahí se nos dijo en el discurso, todos ustedes están equivocados, nosotros somos los acertados. Bueno, a los pocos días teníamos el crédito obtenido. Te fuiste a llorar, querés decir, después de eso. Sí, no, después de ahí, que nosotros éramos los diputados no sé qué cosa, los senadores otros, la Corte no sé qué cosa, y los empresarios eran, pero éramos todos muy malos, y el único bueno era el gobierno, cuando ahí tendría que haber surgido nuevamente la segunda oportunidad de la unidad de los argentinos. Y también este esquema, y hoy lo vemos después de la elección. ¿No se entendía ese concepto mientras que se estaba gobernando? No, y no, se apostaba sobre una cosa mucho más superficial y electoral, justamente el contraste con Cristina. No que nosotros seamos superadores del kirchnerismo por la gestión, sino siempre se hizo un marketing frente a Cristina Kirchner, si era buena, si era mala, si volvió o si no volvía. Pero acá, hoy Cristina Kirchner tendría que ser, si algo fallé, es que creía en el 2015 que el kirchnerismo iba a ser un testimonio político, y terminó siendo una alternativa. Eso es, y tiene que invitar a una autocrítica por cosas que se hicieron muy mal, que no superaron la estación del kirchnerismo en el 2015. Aparte, esto es interesante porque hoy con un Alberto Fernández electo como presidente de los argentinos, la realidad es que efectivamente el kirchnerismo tiene una cuota muy, pero muy importante dentro de este gobierno, tiene un poder de decisión muy importante, a los hechos nos estamos remitiendo en esta conformación de gabinete, y también de poder. Sí, pero yo quiero tener confianza de que recién se inicia, no soy de los que desea un mal gobierno al que viene, soy el que desea un buen gobierno, porque es una estupidez. Bueno, porque estamos todos, como digo yo, es como la pérdida del concepto del bien común, es como que hace muchos años lo habíamos perdido. Increíble, increíble, hay gente que me para en la calle, vamos, ahora tenemos que hacer fuerza, se tienen que ir, no, no. Tenemos que hacer fuerza para que hagan un buen gobierno. Un buen gobierno, sin duda. Ahora hay que pensar y darle crédito al gobierno que fue legítimamente elegido para que sea excelente y colaborar para que ocurra en ese sentido, porque ahí nos va a ir bien a todos los argentinos. Yo quiero confiar, en la Cámara de Diputados como Presidente me ha tocado tener una relación directa con casi todos los actores que hoy conforman el gobierno, y te diría que tengo confianza en lo personal, en el trato día a día, en que han aprendido de lo que ha ocurrido en los años anteriores, y que en el mano a mano te hablan de terminar con esta confrontación permanente. El gabinete, ojo el gabinete, porque el gabinete tiene Gabriel Catopodis, Ministro de Obras Públicas, una persona honesta, con varios años de gestión en un municipio, con una trayectoria política intachable, es decir que desde esos lugares uno tiene que pensar que vamos a tener un buen Ministro de Obras Públicas. Tenemos a Mario Meoni, Intendente de Junín, nombre honesto, amigo, personal, Ministro de Transporte. ¿Por qué no pensar que Mario Meoni puede ser un Ministro de Transporte, un muy buen Ministro de Transporte? En dos áreas sabemos, los está señalando, dos áreas muy importantes. Muy importantes. Luis Basterra en el sector agropecuario, que lo conocí, fue Diputado Nacional ahora conmigo, también excelente persona, ingeniero agrónomo, con mucho conocimiento del sector. Santiago Cafiero, una persona tan nueva en la política, en el conocimiento... ¿Puede ser un riesgo ser tan joven, ser tan nuevo? Sí, sí es un riesgo, pero es una persona de familia y estirpe política, en su casa han transcurrido desde su abuelo a su padre, políticos todo el tiempo. Eso le da una ventaja a cualquier ser humano común, como me ha pasado a mí, cuando veía la jerarquía y le ponía mucha distancia. Él la vio desde su casa y en eso le va a dar seguridad en el cargo, pero es un hombre serio, honesto, de una familia muy honesta. Guado de Pedro, lo conozco personalmente, de la Cámpora, para poner uno de la Cámpora. Por supuesto. Todos estamos hablando de que es una persona que es componedora, que es una persona generalmente buscando consensos, está de ministro del interior por esos valores, honesto, lo conozco personalmente. Bueno, a propósito de eso personal, sí, te quedás tranquilo. Quiero ser optimista. Bueno, dos cosas, nos tenemos que ir a la pausa, pero dos cosas que quedan picando. Si vos considerás que esa buena intención, por ejemplo, de un Guado de Pedro, tiene independencia a la hora de tomar decisiones que puedan no congeniar o no puedan estar de acuerdo, por ejemplo, con Cristina Fernández de Kirchner. Eso por un lado. Y después, si efectivamente sentís que este gobierno o los integrantes de este gabinete son más flexibles, son más políticos que lo que tenías antes. Queda pendiente. Hacemos una pausa, ya volvemos. Quedó pendiente el tema económico, que naturalmente es una de las mayores urgencias porque hay una cifra que es alarmante, que es casi el 41% de los argentinos es pobre y sobre eso naturalmente hay que trabajar como la primera medida. Así lo describió y lo expresa Alberto Fernández. ¿Están dadas las condiciones como para poder iniciar un plan económico que pueda empezar a hacer crecer a la Argentina o todavía estamos muy lejos? No soy economista, pero es la primera vez que observo en los economistas y quizás producto de los pronósticos anteriores, ninguna certeza con respecto al futuro. No hay un economista hoy que podamos leer y nos diga... Se viene esto. Se viene esto. Porque uno quiere tener ilusión del que tiene un conocimiento profesional hacia dónde hay que ir. La verdad que por ahí es bueno que son todos hoy más prudentes con respecto a los pronósticos. Lo que sí está claro con respecto a tu pregunta, que hay una mayor conciencia de la sociedad y esto se lo debemos al gobierno de Mauricio Macri, de lo que es el gasto y lo que son los ingresos. Hay mayor racionalidad y hoy es un Estado menos deficitario y una sociedad mucho más consciente que no se puede gastar más de lo que ingresa. O sea, la cuenta del almacenero incorporó... Eso ha venido para quedarse. Si volvemos a lo anterior y nos excedemos en populismo... ¿Vos entendés que eso vino para quedarse? Sí. ¿Intuís que sí? Sí, sí, sí. Intuyo que sí. Creo que va a haber mucho cuidado con respecto a estas cosas. Creo que el gobierno y el gabinete que conformó Alberto Fernández busca ese sentido, dos sentidos, la honestidad también porque toda la línea conozco muy bien su trayectoria. Me parece que hay valores que no tienen retorno y yo en eso me quiero poner en ese punto de partida con algún optimismo. Ahora, esto no implica tranquilidad que se van a solucionar los problemas, 40% de pobres. Me parece que hay mucha transferencia y lo ha hecho el último gobierno y los anteriores también en la seguridad social, pero me parece que no está bien asignado, que no tienen objetivos claros. Tiene que ir acompañado de una educación, tiene que ir acompañado de la salud. Los tres primeros años de cualquier chico son muy importantes. Los embarazos adolescentes son tremendos. 13 años una chica embarazada está corrida del sistema prácticamente. Después es muy difícil volverlo a incorporar. Yo fui intendente municipal y mi mayor problema en un municipio distinto del interior era justamente los embarazos adolescentes. Prebaturos, sí. Prebaturos. Una chica que no termina la secundaria y eso es hacinamiento dentro de esa casa, es una persona más que se incorpora y termina mal. Todas esas cosas no se han hecho bien, no ha habido políticas de parte del Estado para cambiar estos flagelos que tenemos en la sociedad. La droga, hoy la droga, porque después la evasión, cuando quedás afuera de la sociedad, la droga, sos un cliente potencial para la gente que está buscando vender ese producto o todas estas cosas no van a ser fáciles de resolver. Pero hay puntos de partida que han mejorado y están bien. Ahora tenés inflación, tenés deuda, tienes que pagar la deuda, falta de inversión, tenés recesión y pobreza. Es difícil. Por eso tiene que haber un pacto. Tenemos que estar todos los argentinos en alguna mesa sentados. ¿Vas a trabajar para eso? ¿Te han ofrecido algún cargo en este próximo gobierno? Hemos hablado, pero me interesa colaborar con el país. Por ahora quiero tomarme un tiempo con mi familia, pensar, creo que la pausa viene bien como cualquier ser humano, no hay que estar todo el día metido adentro del... ¿Lo sentirá eso Macri como una traición? No, no me importa, no me conduce a mí Macri de lo que yo voy a hacer con mi vida. Yo quiero que a la Argentina le vaya bien y eso lo voy a manejar con mi conciencia. Si tengo que colaborar para que la Argentina vaya bien y veo que este gobierno va en un camino en ese sentido, no tengo ni con este gobierno ni con ningún otro. Si los argentinos nos ponemos en una camiseta como si fuera un partido de fútbol y comenzamos a desear el mal ajeno, el mal del otro, nos vamos a perjudicar nosotros mismos. Todos. Eso va a tener mucha amplitud. Emilio, un capítulo con la justicia. Hay una tensión y una atención puesta al respecto y no tenemos todavía la confianza que tenemos una justicia independiente, sino más bien tenemos una justicia que ya se empieza a adaptar al poder. Un problema. Un problema porque yo quiero darle un tiempo. Todavía no quiero ser tan drástica en una descripción. Yo quiero darle un tiempo. Creo que la justicia también, los hombres que integran justicia son conscientes de que son parte del desprestigio juntamente con nosotros los políticos frente a la sociedad argentina. ¿Aún más? No lo sé cuánto mide hoy en la opinión pública, pero es un lugar... Muy complicado. Bueno, es un momento para revertir justamente esa situación. Yo confío en los jueces, confío en los académicos de que tenemos que encontrar una salida de una vez por todas a que la justicia no sea ligada al poder de turno, sino que la justicia sea justamente el garante de la libertad de los ciudadanos en Argentina. La única manera que se logra eso, no soy quién, pero como una ciudadana más, es que el poder político tome la decisión de dejar de tener injerencia en la justicia. Esto es así. Sí. Bueno, eso puede ser... Entonces es como una decisión de base que entendemos que no se está tomando. Puede ser parte de un pacto. Eso puede ser parte de una negociación, puede ser parte de un acuerdo. Eso es una de las cosas importantes que se puede firmar claramente en un acuerdo político de todas las corrientes, no solo políticas, sino sociales que integran nuestro país o las instituciones de nuestro país. Pero puede ser parte de un... Puede ser, no, tendría que ser parte de un pacto. ¿Alberto tiene la fuerza necesaria? Sí, tiene toda la fuerza necesaria para lograrlo. Nosotros, Mauricio Macri, tuvo mucho menos poder y logró cuatro años de gobierno con las dificultades que tuvo en ese trayecto, pero la sociedad fue consciente de que por primera vez había que sostener un gobierno hasta el final. Creo que Alberto Fernández está basado, está parado, te diría, desde el poder con mayor consistencia, porque es el peronismo el partido más fuerte desde el punto de vista territorial de nuestro país y de la mayoría en ambas cámaras. Ya el hecho de tener, si bien no tiene un quórum propio, pero tiene muy fácil hoy conseguirlo, en diputado, en Senado sí lo tienen. Todo eso son facilidades que va a tener Alberto y poder que va a tener Alberto como para hacer las cosas como acabamos de desearlas o describirlas. A ver, vos decías que el gobierno de Mauricio Macri justamente lo que había tenido como una de las características esenciales es la disociación. Ahora le toca hacer oposición a esta coalición, que ya sabemos que es muy compleja. ¿Tendrá ahora Mauricio Macri la cintura y la conciencia de la negociación como base para mantener estable esta coalición opositora? Creo que lo natural es que las partes de la coalición van a ir a buscar su propia identidad. No nos imaginemos una coalición compacta. O sea, decís radicalismo, radicalismo, pro, pro. Sí, porque tiene lógica, porque nosotros en estos cuatro años no logramos una identidad superadora a las partes. Fue un acuerdo netamente electoral, no tenía otra razón de ser. Por lo tanto, lo lógico que viene es que el amarillo se pinte cada vez más de amarillo, que el radical se pinte más de rojo y blanco, y que en mi caso con los que tenemos un perfil más PJ nos pintemos un poquito más de ese lado. Pero esto se va a venir, o coalición cívica, la vamos a tener cada vez más coalición cívica. Esto tiene lógica porque no hubo una identidad superadora. El inconveniente de Mauricio Macri es si se pinta de amarillo él. Porque habiendo sido presidente de la Nación, es lo único que puede superar las partes. Si él se pinta de amarillo y anda con una brocha amarilla queriendo pintar al resto, bueno, el destino de Mauricio Macri yo creo que no va a ser el líder de una coalición o de una oposición, sino que va a ser líder justamente del PRO. Y ahí lo focalizo en un partido muy vecinal. Aspiro a que a Mauricio Macri no se le ocurra pintarse de amarillo. Es un expresidente de la Nación, como tal tiene que actuar. Antes de que se pinte de amarillo, ¿qué puntaje le das al gobierno de Mauricio Macri? 6 puntos. Gracias Emilio, un placer haberte tenido. Gracias a vos.